A través de la cultura se genera paz, eso es lo que por estos días ha demostrado el Colegio Seminario San Pedro Claver por medio de cada una de sus actividades lúdicas, deportivas y académicas. Esta noche tenemos muestras culturales a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, muestras culturales en este contexto también por la paz, la cultura también origina paz. Mañana también tenemos el Festival de la Canción Inglesa, que ya es bastante tradicional y es muy propio del Seminario San Pedro Claver. Por eso es invitación para mañana a los colegios, las instituciones, para que nos acompañen a partir de las 6 de la tarde también con el Festival de la Canción Inglesa. Y el domingo vamos a concluir con el Bingo Bazar. A partir de las 9 de la mañana tendremos el Festival Gastronómico. Directivos de este reconocido plantel educativo agradecen el respaldo y apoyo que a lo largo de la semana han brindado a las actividades con las que se celebran los 63 años de vida institucional del Seminario San Pedro Claver. Podemos dar un balance muy positivo por la participación de toda la comunidad educativa, estudiantes muy comprometidos, padres de familia bastante comprometidos con los trabajos de los niños, profesores, directivos, todos, todos comprometidos con la obra. Y la comunidad que nos ha acompañado también ha quedado hasta el momento bastante satisfecha. Hoy de 6 de la tarde a 9 de la noche se realizarán muestras culturales, mientras que mañana sábado 8 de octubre se invita a la comunidad al tradicional Festival de la Canción Inglesa en el que participarán estudiantes de diferentes colegios de la ciudad. La invitación para que siempre trabajemos como familia, para que siempre trabajemos como equipo, para que siempre nos unamos. El unir fuerzas tiene gran progreso y gran desarrollo en las instituciones y en la familia. El domingo 9 de octubre se concluirá la programación oficial con el Bingo Bazar que comienza desde las 9 de la mañana, un espacio para disfrutar y compartir en familia y amigos.